Tu eres conchita del mar, tu eres conchita del mar De aquel puerto de Tampico, de aquel puerto de Tampico Tu eres conchita del mar, tu eres conchita del mar De aquel puerto de Tampico, de aquel puerto de Tampico Tu eres conchita del mar Sal conmigo a platicar, sal conmigo a platicar A contemplarme un ratito, no tienes que recelar Ya sabes que estoy contigo Es el de Yuri No tienes que recelar, no tienes que recelar Y ahora que estoy de visita, los que me recibirán Si me regalan conchitas, ojalá sean las de pan Conchita se enamoró, conchita se enamoró Cuando menos lo pensaba, cuando menos lo pensaba Conchita se enamoró, conchita se enamoró Conchita se enamoró, cuando menos lo pensaba Cuando menos lo pensaba, conchita se enamoró Se la llevó un caracol, se la llevó un caracol a las tres de la mañana A pesar que el caracol ya vivía con una jaiba ¡Ay! Ahí quedaron las conchitas